Bienvenido al programa Aikua. Para instalar una huerta, una huerta familiar. En esta zona están disponibles, en esta zona hay siete especies de hortaliza para iniciar una huerta familiar. En esta zona hay una ave de lechuga, tomate, locote, perejil, zanahoria, cebollitas, Posteriormente ya avanzamos hasta la preparación de terrenos. Con la medición de tablones, de acuerdo a la medida recomendada, sería un metro de ancho, de largo y todo entero. Ya prevé la llena de caminero, pero un metro de ancho es la limpieza, ¿no? La mayor, no es muy riqueza la huerta, sino la caminero o robalte y el espacio ahí. En tu casa, de acuerdo a la disponibilidad de espacio, no es la huerta disponible suficientemente. La medición de tablones, ahora vamos a remover, y antes de irme a suerte a la disposición, y antes de irme a atrás. Este es el trabajo, se llama volteo de suelo. Aquí tiene ese profundo, porque es zanahoria, al menos no hay tulucua. Tanto rastrojo, que es plástico, hule, como ya, ya es el que hay, ¿no? Ya, como ya, ya tenemos, ya tenemos un rastrojo, ya tenemos un rastrojo. Como ya, por el momento, voy a cuidar su lado, no sé ya apartar, ¿no? Este hay un lugar, este hay un pozo de abrigo, este hay una esquina de Aragá. Este área es el abono orgánico, 3 a 5 kilos en un metro se recomienda el abono orgánico. Pero este es un trato comercial de azahí, bella y fruta. Hay que distribuir bien, mojar. Esto es importante ya proteger a la cantera, para que las salvas lleguas, pero no vayan a desmoronar. Si no es regajada, pero frecuente lluvia, a veces, es desmoronar, o vayan al área, o vayan al borde. Respetando siempre bajo el hilo, vayan al área. si el suelo de esos botanos significa que oye dispersa, oye ima oye vistea significa que necesita agua, ya hemos visto las condiciones porque la humedad necesita la germinación, humedad, aire, luz, oxígeno, tipo lluvia, ya se llame, de hecho está más pegado bien de poner las condiciones para la siembra. Ya ahorita con el año de surco ya preparamos para una huerta familiar. En Japón no pagamos de jehuí, cada un mes llamamos semillas, sin embargo la necesidad diaria no pagamos ahí, mi vecino es que tú no recuijas, yo voy a hacer de jehuí, entonces voy a aprovechar de vender mi mi, yo voy a llamar las semillas de jehuí. Tres hileras de lechuga suficiente para cada ciclo, de una familia. Yo recuerdo una de las especies para ensalada, lechuga especialmente, hacer trabajar con ese tres deditos las semillas. Lechuga 15, 20, 10 agüeves, ya trasplante más lugares definitivos, ya está paymizupe. Ya ve medidas a 16 plantas y 14 metros cuadrados, las lechugas. En el caso de locote sí que cuatro o seis plantas. La locotea de ahí, de ahí era cada un mes llamamos ya, de ahí llamamos y cada dos o tres meses, y no es porque le ciclo y un poco varía, tú ya ves otra. La tomate, una hilera india llamamos esta porque pero ya suficienta mañana de todo el año, pero no platican. La cantidad de chapo, un poquito de tapado. Cuando yo recome las tres especies, trasplantable. Dieciocho, veinte, día, diez, ya trasplantate algo así. Zanahoria. Con ella botada, siembra directa agua. El mismo procedimiento, solo ñambo tushami, eso es la y y y hilera o yo hegui, porque ella queda asadita, ñambo tushami, eso es mi chimila, veinticinco a treinta centímetros la entre hilera. Ahora perejil. Aplica se veí que cada especie ñambo tushami, ¿aná? Calendarización de siembra se dice, ¿o? O un poñetidí de cuervos, pues, a, gente, salud, veja, completa. Oja, la retorno de plata, no como hay de otro lado. Usted vende ya y puy, llegue a la gente, a través de la gente esfuerzo, y a través de la gente producí, y a través de la gente roga. Pues, este día, ahora ya terminamos la gente preparación de terreno, y ya tenemos la gente hortaliza acuera. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!